Bien, hola, ¿qué tal madriistas? Bueno, noticia muy importante, un bombazo desde Alemania con el fichaje de Harry Kane, porque el Bayern de Múnich ha mandado una oferta al Tottenham, toda esta información de Athletic. Bien, también recuerda dejarle like y suscribiros a este canal madrista, porque el Madrid algo tiene que hacer con el fichaje de un delantero centro, de un 9, Harry Kane es uno de los principales candidatos a esta plantilla, a este equipo, y si el Bayern que se está adelantando ficha a Harry Kane, el Madrid pierde un gran jugador, una gran posibilidad para el 9. Veremos, porque el Madrid le veo muy centrado en Mbappé, esto me da un poco de miedo, es un poco de yabú este sentido que pasó el año pasado, donde el Madrid dejó escapar alguna cosa como Haaland, el mejor 9 posiblemente, por esperar a Mbappé y este verano podría pasar lo mismo, ya está mandando una oferta el Bayern de 70 millones más unos 20 variables, que podría ser 90, en total habría que ver esos variables, sería, no sé, ganar una Champions o algo de ese estilo, así que Frontier espabila porque se te adelantan, y como no pueda fichar otra vez a Mbappé, y Harry Kane tampoco está disponible, a ver que fichamos de 9.